Michelle Pfeiffer Yo te contaré una historia De como un puertorriqueño me robó el corazón Nunca más he vuelto a amar de esa manera Quizás jamás lo haré Es la historia de mi primer amor Era muy hermoso, con grandes y profundos ojos marrones Un bailarín Juntos nos perdimos en el ritmo del amor Así es cuando comenzó It seemed to be like the perfect thing for you and me It's so ironic, you're what I pictured you to be But there are facts in our lives we can never change Just tell me that you understand and feel the same This perfect romance that I've created in my mind I live a thousand lives, each one with you right by my side But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance And so it seems like I've never had the chance And it's funny or some feelings you just can't deny And you can't move on even though you try And it's strange when you feel the things you shouldn't be Or I wish this could be real And it's funny how I want to just change your life And you don't want to miss what's wrong And it's strange how we can play a part And the story of your heart It's strange how... You're kind of crazy, you're crazy, you're crazy, you're crazy El amor es juramento que convierte en día de sol y de atormento Es la voz de mi silencio, mi amor es sufrimiento El orgullo en los momentos en que pierdo la razón Ay, tu amor es su día cerca, es pelado con que sano mi herida Que se entrega la alegría, la inconsciencia y asertiva La canción que sonó, que se te fue por mi balcón El amor es una ofrenda, un poema, una caricia de mañana Una flor en mi ventana, un lecho limpio que te llama El final de la nostalgia, la locura de cero El amor es la promesa que te ponte, la ilusión que se descubre El apasiona, cuerpo sincero, corazón siempre sincero Más que amante, compañero, dulce, 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 dulce y amor Te quiero, te quiero, te quiero ser con todos que por ti Me muero, me muero, amor dulce, amor sincero Amor tan bueno, tan bueno, que aunque pase media vida aquí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ser con todos que por ti Me muero, me muero, amor dulce, amor sincero Amor tan bueno, tan bueno, que aunque pase media vida aquí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, porque no sé con todos que por ti Me muero, me muero, me muero, amor dulce, amor sincero Amor tan bueno, tan bueno, que aunque pase media vida aquí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ser con todos que por ti Me muero, me muero, amor dulce, amor sincero Amor tan bueno, tan bueno, que aunque pase media vida aquí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ser con todos que por ti Me muero, me muero, amor dulce, amor sincero Amor tan bueno, tan bueno, que aunque pase media vida aquí Te espero, te espero Te quiero, te quiero Que los hermanos nos quiera con ti Te espero, te espero Ladies and gentlemen Fundus number one, Michelle Pfeiffer